Tijeras de poda profesionales eléctricas inalámbricas Tijeras de podar eléctricas Un X cuchilla de reemplazo Un X enchufe estándar europeas Un X bolsa de almacenamiento Un X tijeras manuales Un X enchufe universal Un X manual de usuario Nombre, tijeras de podar eléctricas sin cable Voltaje de carga, 110 240 voltios, 50 barras 60 hercios Voltaje de funcionamiento, 4 voltios 200 Batería de litio, capacidad de batería, 2 5 amperios hora tiempo de carga, aproximadamente 75 minutos Diámetro de corte máximo, 0 55 pulgadas, 14 milímetros Peso de tijera de podar, 1 4 libras, 620 gramos Material de cuchilla, acero C75S antioxidante Antes de arrancar el dispositivo, debe pulsar el botón de seguridad o al botón de arranque puede garantizar su seguridad de poda.com La máquina viene con luz LED para que pueda completar la poda en caso de falta de luz.com Cuchilla especial C75S, los cortes son ordenados y aseados al podar sin dañar las ramas. Bosch set de tijeras cortacéspeda batería Son unas tijeras muy buenas para repasar la hierba que no corta la cegadora, y para realizar podas pequeñas. Tienen una duración de la batería bastante razonable, y una potencia para realizar cortes de pequeñas ramas. Incluso lo usé para cortar Leylandis y funcionó a la perfección. Como pega tienen que hay que estar apretando continuamente el botón, no quedan fijas. Será por un tema de seguridad. Hay que usarla siempre con guantes de protección para evitar cortes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gardena Classic Cut Kit Justo lo que estaba buscando. Hacer las orillas sin agacharme y sin el ruido infernal de los corta bordes de hilo. Lo que antes me costaba dos horas, no por metros de orillas sino por la pejiguera de tener que ir sacando el hilo. Con esta lo hago en 20 minutos. La duración de la batería me da para todas las orillas y no la acabo, jardín de unos 300 metros, bordes de pasillo, tres árboles, un par de parterres y todo el perímetro. Espero que me dure muchos años. Va súper bien y corta todo tipo de césped, grama incluida. La carga dura bastantes, muy cómodo. Y el precio comparado con otros es inmejorable. Una máquina perfecta para los bordes. Bosch Home and Garden 2609 millones 2041 bastón. Este bastón no saben lo que me ha ayudado en las tareas de jardinería. Esto de no tener que doblar el lomo por estar fastidiado de la espalda es una maravilla. Deja los bordes del jardín muy bien y estoy contento con la compra. No es un simple bastón. Es telescopico y adaptable a distintas alturas, y el mando de la tijera pasa a estar en el mango del bastón y no en la máquina. KK Moon tijeras de podar eléctricas inalámbricas. La compré para la poda del jardín, tengo moreras, hortensias y olivos. Corta ramas gruesas tal y como se indica en la descripción si son de 3 centímetros hay que dar un par las de tijerazos. Para las hortensias de maravilla ahorro tiempo y esfuerzo con tijeras tradicionales. Para los olivos más de lo mismo fácil de usar y todos los cortes perfectos. Para poner una pega en el kit no iba incluido el aceite. Grasa para su mantenimiento. Lo demás estaba todo. Una gran compra. Un saludo. Un saludo. Un saludo.